por fin estamos en sobre la bocina con mi jael hoy se viene jaleo vamos a ver si es tan bueno como para ganar un 3x3 de ibai y veremos cuántos puntos no pero vamos a ver los puntos que haces tenemos aquí algunos récords ya sabéis que son 40 segundos en tiros de 1 y 20 segundos en tiros imposibles de 3 específicas los récords que se escuche 23 yo creo que es el que lleva el que tiene robledo sin ser jugadores vale así que ese es tu que es el récord mundial mundial 31 221 tiempo vale ya lo ha pillado ya lo ha pillado la realidad de lo tienes o la recreativa ahí está ah y como centra bueno ahora por lo que ya vale tuya sale no Puedes dejar de quedarte corto No, pero me estoy quedando corto ahora ¿Me quedas sin fuerza? Cambio, cambio, cambio Ojo aquí Ahí está, está bien ¿Otra? Vale, vale Una piedra ¡Bien! Le he dado tiempo para yo creo Perdón ¡Otra! 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 20 Estaba de locos 20 está de locos 20 No está nada Está bien, 20 puntos A mí me parece muy bien Además que aquí ya sabéis que no se puede bombear Pero has metido 3 triples Normalmente yo tiro muy recto Para mí esto es una ventaja Me gusta, me parece increíble Tres triples Voy a pillar el baloncito Y te vamos a pedir Miso que nos firmes el balón de los invitados No sé por dónde veas un hueco Donde tú quieras Vamos a buscar un hueco Este me gusta ¿no? Ese hueco está guay Máximos anotadores Máximo anotador Ahí está ¿eh? Esto está practicado ¿eh? Aquí la tienes Sí señor Pues nada más Muchísimas gracias Miso por pasarte por aquí Como siempre en Time Out Y ya sabéis que estamos aquí todos los martes Podéis seguir a Miso en sus redes sociales Las dejaremos en la descripción Y nos vemos muy pronto Próximo martes Muy pronto Gracias Chao, chao Chao